Vamos ahora con nuestro concurso de fotografía. Este mes os pedimos que retratarais la anatomía humana y de entre todas las fotos que hemos recibido, esta es la que ha elegido nuestro jurado. He aquí la mejor foto del mes. Felicidades de parte de todo el equipo. Pronto recibirás una tableta Nexus 7 en tu casa. Y para todos aquellos que quieran seguir intentándolo, os proponemos un nuevo tema para fotografiar en marzo. Esta vez será la meteorología. Nosotros volveremos dentro de siete días. Gracias por estar ahí. Agur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!